El Invencible Nadie mejor que nadie Ella se me fue, me dejó aquí solito Y por mi mujer, aquí estoy dando gritos No me digan nada, no me den consejo Que si me emborracho, es con mi dinero No me digan nada, déjenme tranquilo Que si yo me muero, es por el destino Cuando yo me muera, no me llevo nada Por eso mi vida, la voy a gozar Tene bebé, porque si yo bebo, soy mi cuarto Dame Roma, dame Roma Tene bebé, que si me emborracho, soy mi cuarto Soy un hombre alegre, me gusta beber Cuando tengo cerca a esa mujer Ella a mí me quiere, ella a mí me ama Ella es muy feliz, conmigo en la cama Y cuando me besa, siento que me muero Por eso aprovecho, y yo bebo, y bebo Déjenme beber, porque si yo bebo, soy mi cuarto ¿Y qué? Déjenme beber, que si me emborracho, soy mi cuarto ¿Y qué? Ronald Rosario, dame un trago Eudis Eudis El Invencible Nadie mejor que nadie Digo yo Tene bebé, porque si yo bebo, soy mi cuarto ¿Y qué? Tene bebé, que si me emborracho, soy mi cuarto ¿Y qué? Soy un hombre alegre, me gusta beber Cuando tengo cerca a esa mujer Y ella se me pone, como yo le digo Me complace en todo, cuando está conmigo Y cuando me besa, siento que me muero Por eso aprovecho, y bebo, y bebo Déjenme beber, porque si yo bebo, soy mi cuarto ¿Y qué? Déjenme beber, que si me emborracho, soy mi cuarto ¿Y qué? Dame rum, dame rum Déjenme beber, porque si yo bebo, soy mi cuarto ¿Y qué? Déjenme beber, que si me emborracho, soy mi cuarto ¿Y qué? Déjenme beber, porque si yo bebo, soy mi cuarto ¿Y qué? Déjenme beber, que si me emborracho, soy mi cuarto Yo soy mi cuarto y quiero